¡Hola! ¿Qué tal? No hay duda de que los juegos de naves van a vivir un nuevo renacimiento gracias a la realidad virtual. Estamos hablando de juegos como la nueva entrega X, EVE Valkyrie y, cómo no, Star Citizen, por favor, Chris Roberts, danos ya una versión del hangar compatible con el Oculus Rift. Mientras tanto, nos conformaremos con jugar a demos como la que vamos a ver a continuación, en la que podemos ver cómo podemos utilizar la cabeza dentro de la cabina de la nave para seguir las naves enemigas y, bueno, alucinar un poco pasando cerca de una estación espacial y hacernos una pequeña idea de lo que vamos a poder disfrutar dentro de, esperemos que sea, muy poco tiempo. Pues esto es lo que sería un simulador espacial de combate. Vamos en la nave, podemos mirar la cabina en todas las direcciones, la sensación de la inmensidad del espacio nos rodea por todas partes. Y fíjense que aquí llegamos a esta estación espacial, una nave que la está atacando con cazas. Y una vez más, pues alucinante, poder pasar cerca, sentir el, sentir el tamaño. Tenemos que quedar prácticamente parados. En fin, deseando, deseando ver este implementado en algún juego completo, como Star Citizen, porque esto para ser una simple demo, la verdad es que me deja con la boca abierta. Fijaos en los cazas, esto es algo que a los que nos gustan los simuladores llevamos mucho tiempo esperando poder vivir, que es utilizar nuestra cabeza para no perder de vista al enemigo. Vamos girando, lo tenemos aquí. Paramos. Este es de los duros. Y atravesamos los restos, en fin. Vamos a ver cómo podemos seguir con la cabeza perfectamente cualquier objeto. Esto, aplicado en su momento a un X-Win, a un TIE Fighter, habría sido increíble. Ojalá que todavía llegue algún juego de Star Wars, que aproveche lo que ocurre. Así, seguirá el enemigo. Vamos a fijar el blanco, no perdemos de vista en ningún momento. Vale, es un buen tirador. ¿Cómo no lo pierdo de vista? Lo sigo, lo sigo, lo sigo. Y al final cae. Esta es la típica nave nodriza, con sus baterías de misiles, o de láser. Se enciende, claro. Vamos a parar de seguir el blanco. Y bueno, el objetivo es, cargarnos todas las torretas, hasta dejar la nave indefensa. Pero bueno, la demo, como tampoco tiene, no tiene, no tiene fin. Podemos estar aquí, lo he probado antes y, por si había algo especial al destruir la nave, pero la nave no se destruye. Simplemente la dejamos indefensa y todo se trata de pelear con los cazas que la defienden. Aquí tenemos a otro. Y cae. Sabes que es, de verdad, es alucinante. Los simuladores, va a ser seguramente el género que más se beneficie de la realidad virtual. Pues, porque para un shooter, para que sea real, tendríamos que andar, tendríamos que saltar. Y bueno, los simuladores no tendríamos hasta cierto punto. Pero claro, en cualquier simulador en el que vamos sentados en una cabina, va a ser increíble. Cuando lleguen ya más juegos, lleguen a los simuladores. Esto que ahora mismo es una simple demo, es una pasada. Un saludo para toda España, que la tengo ahí delante. Y bueno, esto ha sido Star Riders. Hasta la próxima.